...punta de un iceberg. Debajo de él hay un sinnúmero de personas e instituciones que apoyaron su singular accionar. 1983, el país está volviendo a la democracia. De pronto, un personaje controvertido llamado Guillermo Patricio Kelly es secuestrado. Durante 16 horas se ignora su paradero. Cuando retorna, se indica a dos personas como responsables de su secuestro, Aníbal y Marcelo Gordon, padre e hijo, que huyen de la justicia. Ahí empieza a ganar contornos reales un individuo sobre el que se tejieron innumerables conjeturas. En ese momento, el coronel Federico, como se lo llamaba, vivía con su mujer Nelly, sus hijos Liliana y Marcelo, y su suegra en una pasible casa situada en Ascuénaga, 1463, localidad de Martínez. Los vecinos lo recordaban, bajando más de una vez de un auto distinto y por lo general armado. Nos sorprendió que estuviera relacionado con un secuestro, señaló uno. Pensábamos que trabajaba de custodio en alguna parte. Además, después que se separó de su esposa, no volvió a aparecer por aquí. En efecto, al casarse Liliana, sus padres se separaron. Esto habría sucedido un par de semanas antes del secuestro de Kelly. Como Liliana trabajaba en Magister Seguridad Integral, una empresa dedicada a tareas de vigilancia, se pensó que su padre, entonces un hombre de 50 años, se dedicaba a esas tareas. No todos sabían que era inescrupuloso y que saltaba el no siempre claro umbral de la legalidad, como dijo alguien. Se sabía que tenía un metro ochenta de altura, cara alargada, donde resaltaba su bigote bien recortado y su cabello negro. Por esa fecha, envió una carta a un diario respondiendo a acusaciones de Kelly y, si es verídica, contiene frases que ayudan a entender su personalidad. Yo, Aníbal Gordon, dice ahí, no hago anónimo ni amenazas. Después del indulto presidencial del 25 de mayo de 1973, dediqué mi vida a la lucha contra la guerrilla apátrida y marxista, en la que he recibido impactos de bala y he perdido a muchos compañeros que me acompañaron y que pertenecían a distintas instituciones de seguridad y de las Fuerzas Armadas. ¿Es verdad que el gobierno de Cámpora lo dejó en libertad con su famosa amnistía? Y si es así, ¿qué clase de delito estaba purgando? Acá se lo acusa de varios delitos, pero el más destacado parece ser el asalto del Banco de Río Negro, sucursal Bariloche, en 1971. Fue capturado meses después en Villa Ballester, tenía entonces 39 años y oficialmente se desempeñaba como gerente de una concesionaria de autos en Bécar, provincia de Buenos Aires. Después de su liberación, las conjeturas crecen. ¿Es verdad que fue custodio de Perón, cargo al que habría accedido por mediación del coronel Osinde? Años después, se los indica trabajando con Raúl Guglielminetti y haber participado en numerosos secuestros extorsivos. Nombres, los de los empresarios Carlos Koldovsky, Fernando Conval, Gregorio Manuquian y el mismísimo Sivak, que fue raptado dos veces y asesinado. También se dice que un grupo policial que operaba en la provincia de Buenos Aires y que seguía los pasos de Gordon, habría comprobado que participó en la desaparición y muerte de la diplomática Elena Holmberg y en el asesinato del obrero de Almiro Flores durante una marcha de protesta en 1982. La lista es infinita. Aníbal Gordon, sus amistades, su paso por los servicios, nos llevan a decir es la punta de un iceberg. ¿Cuándo conoceremos su verdadera dimensión? Gracias. 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 Gracias.